Ey ¿Qué haces, baby? Ya en este punto, ¿pa' qué sirven los consejos sobre el amor? Me equivoqué y metí los pies en otro juego Me confié y salí perdedor Y hoy, hoy, hoy Será el día que yo voy, hoy, hoy A borrar las fotos viejas con tu sonrisa pendeja Burlándose de mí Lo juro que no olvidaré de ti Con un trago y una bachata Porque tu ausencia me maltrata Y todo me acuerda, vete Lo juro que me olvidaré de ti Con un trago y una bachata Porque tu ausencia me maltrata Y todo me acuerda de ti Lo juro que te olvidaré Ey Mayo, te aseguro que estoy cansado Ey De salir con los panas y que me aparezca por todos lados Babe, un baile en el club me lleva a Copacabana Y que pasamos el fin de semana matando las ganas Tú y yo caliente En puro ambiente Y ahora me siento solo al lado de toda gente DJ sube el bajo Partiendo y dame un trago Hoy quiero beber Lo juro que me olvidaré de ti Con un trago y una bachata Porque tu ausencia me maltrata Y todo me acuerda, vete Lo juro que me olvidaré de ti Con un trago y una bachata Porque tu ausencia me maltrata Y todo me acuerda, vete Lo juro que me olvidaré Jensen Ey Caso, baby Espe Quiero Baby, no Se me olvida Cuando la pasamos Tú y yo caliente En puro ambiente Y ahora me siento solo al lado de toda gente DJ sube el bajo Mozo, dame un trago Hoy quiero beber Lo juro que me olvidaré Vete Con un trago y una bachata Porque tu ausencia me maltrata Y todo me acuerda, vete Lo juro que me olvidaré de ti Con un trago y una bachata Porque tu ausencia me maltrata Y todo me acuerda, vete Juro que te olvidaré Juro que te olvidaré Diablo, shorty Te bebiste mi romo Y te fuiste ¿Qué vaina es? Pues nada Ver está Vamos a ver Vamos a ver No Todos Vamos a ver Humanos Hay Operatí Caras